Música Bueno, me convocaron para ubicar los distintos tipos de sorgo en los sistemas ganaderos de la región pampeana y estrapampeana de Argentina. Cuando se busca silajes de alta energía para animales de alto requerimiento como pueden ser vacas lecheras o animales de engorde son los sorgos graníferos los que mejores oportunidades tienen de entregar un silaje de alta calidad y con alto contenido de energía. Cuando la búsqueda de parte del productor lleva a aumentar la producción de forraje por hectárea y los silajes en tal caso deben hacerse con híbridos doble propósito donde el compartimento grano o el porcentaje de grano que tienen está alrededor del 35 al 40% de la materia seca total y con un volumen mayor por hectárea de forraje producido. En tanto que si busco tener un forraje durante los meses invernales para sostener un rodeo de cría con alta carga animal elegiría en tal caso sorgos de tipo azucarado que se siembran a fines de octubre, principios de noviembre, crecen durante toda la estación del verano y se lo deja diferido para ser pastoreado con vacas de cría principalmente vacas de cría en proceso de gestación con pariciones estimadas en agosto, septiembre, octubre o septiembre, octubre, noviembre con alta carga de vacas durante los meses de invierno a partir de abril donde se podría asignar entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie por vaca y por día con lo cual si pensamos en 10 metros por vaca y por día podríamos sostener en una hectárea 10 vacas durante 100 días lo cual para un ganadero de cría pasa a ser un recurso formidable permite aumentar la carga de vacas y mantener la condición corporal de las vacas y si lo que estoy buscando es un forraje para ser utilizado durante los meses de verano a la salida de alguna pastura inverno primaveral como puede ser un verdeo de invierno tengo los recursos de sorgos forrajeros tanto BMR como convencionales con excelente, que bien manejados tienen una performance animal muy elevada en el caso de suplementar pasturas con grano con grano de sorgo lo fundamental no es el tipo de grano sino el quebrado del grano lo ideal es quebrar el grano de manera tal de que no haya mucha harina en el comedero si hay mucha harina en el comedero el grano está quebrado un poco de manera excesiva la harina se vuela con el viento y suele generar problemas respiratorios en los animales y problemas de visión también porque afecta el contacto de esa harina que vuela afecta los ojos de los animales así que en el caso de sorgo el molido sería ideal pero no genera demasiada harina así que preferimos quebrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!